Las defensas han pedido al tribunal la identidad de las testigos protegidas con el fin de que sus representados puedan defenderse de las acusaciones. La fase de cuestiones previas fue la más extensa de todos los letrados, hicieron constar las vulneraciones, derechos fundamentales, sobre todo en lo referente a las escuchas, las cuales a día de hoy aún no han sido escuchadas por los letrados, ni en fase de instrucción, ni en fase de juicio oral. Están transcritas porque además hablan los acusados, hablan en inglés broken, en edo, y no se sabe realmente qué es lo que se decía en esas conversaciones, qué es sobre lo que se asienta en teoría la acusación. Y posteriormente, pues bueno, lo que también se desprende es que los policías, ninguno de los que ha declarado hoy, mayormente ninguno recuerda nada de los atestados que llevaron a cabo, y con manifiestas contradicciones respecto a los testigos que declararon. El testigo protegido 12 ha tenido muchas contradicciones manifiestas en dos casos, sobre todo con la llegada a España, los autores que estuvieron implicados y también respecto a dónde se quedó cuando llegó a España. Según sus argumentos, solo si saben que ellas son quienes piensan que son, podrán defenderse y rebatir los cargos. Además, las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se ha basado el caso. El abogado de dos de los acusados apunta que no existe ninguna prueba ni elemento que demuestre que tienen algún tipo de participación en estos hechos. Además, asegura que no ha habido ninguna víctima que haya declarado que les impute a ellos directamente la participación en los hechos por los que se les investiga. ¡Gracias!